Vamos a conocer ahora la vida y obra de Vito Dumas. Claro, a través de un documental, El Navegante Solitario, que recrea a Vito Dumas, reconocido deportista, polémico en buena parte de su vida, con pertenencia y participación política también, que le valieron muchas críticas. Y en este trabajo especial que realizó nuestro compañero Horacio Tellias y todo el equipo de producción de Somos Noticias, vamos a reconocer su obra, su trabajo. Un nombre conocido por los vecinos de la zona norte, pero muchos se preguntan, ¿quién es Vito Dumas? El de la calle de San Fernando, el de El Monumento y el Paseo Costero en Vicente López. Y lo vamos a terminar de conocer en este informe especial de Somos Noticias. Alentado por el patriotismo y por el amor al deporte, tal como él mismo decía. Un argentino hace muchos años hizo historia. Solo, a bordo de una precaria embarcación, hizo lo que muchos quisieron, pero no pudieron. Cruzó mares embravecidos, atravesó vendavales, dio la vuelta al mundo y marcó récord. El Navegante Solitario es un documental que de alguna manera viene a hacer justicia, a poner las cosas en su lugar. Hoy, Vito Dumas tiene en él su merecido homenaje. Hoy más que nunca necesito ir al mar para demostrar que no todo está perdido. La incógnita de la ruta imposible estaba al frente. Ya nada me detenería. La vida del abuelo es increíblemente aventurera, desde que era muy chico, empezando con la natación, después con esos grandes viajes. Y bueno, había muchísimo material para juntar, para organizar más que nada y para poder plasmarlo en un film que sea atractivo. Básicamente, Vito Dumas unió Buenos Aires con Sudáfrica, Sudáfrica con Nueva Zelanda, Nueva Zelanda con Valparaíso, cruzó el Cabo de Hornos y llegó a Buenos Aires. Esa fue la famosa Vuelta al Mundo en el año 42-43, en plena Segunda Guerra Mundial, por un lugar que se conocía como la Ruta Imposible. Supuestamente nadie podía navegar en solitario esas rutas como las navegó Vito Dumas. Y eso fue lo que le dio fama realmente mundial y una popularidad maradoniana en Argentina. Vito Dumas era ídolo de multitudes. Para mí era un abuelo, o sea, ahora cuando veo la película y me veo sentada a upa de él y que él me está mostrando los libros y qué sé yo, bueno, ahí me emociono y tomo contacto con otra realidad de que yo estaba sentada a upa de un superhéroe, ¿no? Yo de eso no registro nada, pero viendo un poco y haciendo memoria tengo lindos recuerdos de un abuelo que me acompañaba al jardín, que íbamos a tomar helado juntos a una heladería que está todavía que es Flamingo. Cosas de un abuelo con un niño, ¿no? Entre las décadas del 30 y del 50 del siglo pasado, cubrió miles y miles de millas náuticas por donde antes ningún otro había podido. Muchas veces acosado por el hambre, por el frío y con enfermedades. El barco se va transformando en un ataúd. Supo escribir navegando por el Atlántico hacia las Islas Azores. Pero siempre llegaba finalmente a su destino. Caprichos del destino, injusticia, miserias humanas. Vaya a saber, pero como querramos llamarle. Pito Dumas pasó de ser un héroe nacional y un emblema del deporte a una injusta persecución política que lo llevó casi al olvido. Casi. Porque aún ni afortunadamente muchos siguen y seguirán recordando a la leyenda, al navegante solitario. Por fuera del ambiente náutico dejó de mencionarse o hablar mucho de él. Y el documental trata un poco de eso también. Trata de por qué al haber sido tan famoso en su época no quedó un recuerdo de Vito Dumas por fuera del ambiente náutico como quedó, por ejemplo, de Fangio o de Firpo, que es anterior, por mencionar deportistas de la década del 30 al 50 que siguen siendo muy conocidos ahora. Y en el caso de Vito Dumas no. Hay una envidia en todo esto. Acá sucede algo, la historia se hace sus jugarretas. Acá está justamente vestido con el uniforme de teniente de fragata de la Reserva Naval. Imagínate lo que se gestó adentro de la Armada con esto. Y ahí se mezcla un poco la historia argentina, la historia sociopolítica argentina. Básicamente porque Vito Dumas después que da la vuelta al mundo fue un alguien muy famoso, año 43 estamos hablando, primer gobierno peronista que llega en el 46. Y Perón reconoció en Vito Dumas la valía que tenía como deportista y le creó una escuela de náutica deportiva que Vito Dumas llevó adelante, la dirigió. Y bueno, como pasó con otros deportistas y miembros de la cultura que habían quedado ligados a ese primer gobierno peronista, cuando viene el golpe de Estado del 55, bueno, sufrió un poco de rechazo y la marginación de todo lo que fue el conflicto político que hubo en Argentina en esos años. Incluso para mi papá era un tema muy controversial, a él lo atravesaba muchas sensaciones y muchos sentimientos, como hijo, como padre ausente, como padre que vuelve en un momento, como el héroe, o sea, él estaba muy atravesado por muchos sentimientos que también a mí me costó mucho llegar a entender. Y hoy la verdad que siento un renacer muy grande con lo que es la historia de él que se lo merecía. Creo que cada vez que veo la película voy entendiendo un poco más la magnitud de lo que hizo y la gente incluso se entusiasma de ver lo que era mi abuelo y realmente una figura muy, muy impresionante. La relación que tenía con la política, el apoyo que tuvo en ese momento con Perón, un montón de cosas que pasaron y que realmente fueron muy, muy emocionantes que yo estoy, digamos, tomando conciencia ahora, ¿no? Se creó una infamia acerca de que si mencionabas a Vito Dumas te iba a traer mala suerte, cosas totalmente descabelladas, pero un poco producto también de todo este conflicto sociopolítico que estamos hablando, ¿no? Si bien esto es anterior a lo que tuvo que ver con ese gobierno o esa primera etapa del primer peronismo, bueno, también estaba esa leyenda detrás de Vito Dumas. Y yo he navegado con gente que antes que nombraron a Vito Dumas tocaba madera, agarraba llaveros. Fue una calumnia gigantesca. Tenemos un deportista que hizo proezas a la altura de el primero que escaló el Everest o el primero que llegó al Polo Sur que fue a Monsen, ¿no? O sea, la hazaña de Vito Dumas tiene esa envergadura y eso me pareció algo que ¿por qué no se hablaba de Vito Dumas? Y después me interesó mucho también el otro trasfondo político o histórico-político en la figura de Dumas. Es un personaje que tiene amplos componentes, ¿no? Y que básicamente habla acerca de qué hacemos los argentinos con nuestros propios héroes deportivos, que en el caso de Vito Dumas pasó por fuera del ambiente náutico al olvido. Los argentinos tenemos que estar orgullosos básicamente porque a Vito Dumas si bien era un deportista que era individual, era navegante solitario, ¿no? Pero siempre navegaba en función de un país. Él siempre sentía que llevaba la bandera argentina a recorrer los mares del mundo y se sentía una suerte de embajador deportivo de Argentina. Eso me dejó mucho, me pareció muy interesante pensar algo muy individual pero siempre pensando que había un país que lo acompañaba y eso hablaba de una suerte de identificación de Vito Dumas con su país, con su patria, con su nación, ¿no? Y un poco también esto que tenía Vito Dumas o que tuvo de poner todo a su fuerza de voluntad para lograr un desafío, proponérselo y llevarlo a cabo. Me parece que eso habla un poco de qué tipo de personalidad tuvo Vito Dumas y que me parece que puede ser algún tipo de persona a tener en cuenta a la hora de encarar desafíos. Hay que ir a ver la película El navegante solitario para todos los que quieran conocer a un personaje realmente increíble de nuestra historia que no es ninguna fantasía. Ahí está Vito Dumas lo que se ve en estos 108 minutos que realmente son muy, muy lindos, muy amenos. Bueno, me quedé con ganas de ver más, ¿eh? La verdad que sí, súper interesante. Ahí lo decía, el graf se puede ver en el cine Cahumont en Capital o en el Paramount en Caseros, ¿no? Imperdible para conocer esta historia de vida y veíamos a los nietos una definición diciendo que para mí era mi abuelo y era el navegante solitario y me quedé con un título de los diarios de época que lo definían como un hombre con coraje criollo. Una gran definición, Así que imperdible para conocer más. Sí, como ellos mismos o sea que el abuelo lo valoran en el día de hoy como van designificando todo lo que hizo, ¿no? Sin duda. Bueno, a seguirlo, ¿eh? La historia de Vito Dumas. La historia de Vito Dumas. Gracias por ver el video.